Parte del grupo de mujeres que ha preparado realmente con mucho detalle esto. La verdad quedamos sorprendidos de la velocidad, lo que es estar en esto. En un ratito ya empiezan. En un ratito empezamos y estamos esperando a todos que vengan a participar acá. Bueno, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con muchas cosas saludables, como vos ves. O sea, esa es una parte de la preparación, tenemos mucho más arriba. Es para ayudarnos a cada una de nosotras. Para mejorar nuestra familia y bueno, para enseñarle a la comunidad también. ¿Estos elementos son adquiridos en comercios o de huertas orgánicas propias? No, no, se adquieren en comercios. De esta manera nosotros también estamos ayudando a los comerciantes de Crespo para que también puedan llegar a tener ellos también salida en sus productos que venden. Estamos apoyando también a cada uno de los lugares de Crespo. Sí, también quiero agregar que las ensaladas que van a ver ahí son de huerta orgánica. Nos han traído señoras que son de la iglesia, que ellas tienen huerta, nos han traído las lechugas frescas, rúcula, tomatitos, muchas cosas. ¿Quiénes pueden venir todavía martes, miércoles, jueves? Y viernes también. Todos los que quieran venir. Así que nos han llamado personas que tienen problemas de salud y dicen, el médico nos indica que tenemos que hacer dieta, que tenemos que mejorar nuestra alimentación. Y bueno, preguntando dónde es, cuándo es, quién da el curso y todo. Bueno, les hemos contado y esperamos que estén llegando. Así que vamos a compartir cosas muy lindas, muy interesantes. ¿Qué hay que traer? Un cuaderno para anotar. Y si no quiere esperar hasta el viernes, que el viernes se entrega un recetario. Bueno, la verdad, ¿qué hay en la mesa? Estaría bueno conocer. En la mesa tenemos diferentes variedades de ensaladas a modo de ideas, ¿no? El zapallito rallado. Yo sé que muchas saben, ¿sí? Pero más bien a modo de decoración, ¿sí? Y también saber que en las mesas siempre tenemos que tener ensaladas. Lo ideal es combinar los colores, ¿sí? Siempre las nutricionistas aconsejan poner platos con diferentes colores de verduras. Bueno, acá tenemos variedad y tenemos ideas como para que puedan preparar un plato bien decorativo, ¿no? Después tenemos hamburguesitas, que eso es lo que se va a enseñar hoy. Acá tenemos una súper hamburguesa preparada con también los hummus y aderezos que se van a enseñar hoy. Una picada, acá hay una parte, ¿sí? También quiero que sepan que hay sorteo de los alimentos, ¿sí? Hay sorteo de las hamburguesas, hay sorteo de hummus, hay sorteo de los panes saludables. Se van a probar dos tipos de jugos saludables hoy también. Así que el que venga va a poder aprender recetas nuevas por ahí, tener nuevas ideas, también para decorar las mesas y probar los jugos. Dejame felicitarlas porque realmente esto incentiva, por ahí viste que los chicos no quieren, o algunos grandes son reticentes, los colores, la ornamentación, incentiva los ojos al agrado a la vista para la alimentación. Es que justamente sabemos que todo entra por los ojos y estos son vegetales, ¿sí? Que Dios ha provisto para toda nuestra salud, para todos nosotros, para que tengamos un organismo sano y pongamos en nuestra mesa alimentos que realmente nos nutran, ¿sí? Y por ahí saber en la cocina, la cocina es un laboratorio, siempre digo, ¿no? Entonces hay que saber combinar colores, poner vistoso. Por ejemplo, esa es una hamburguesa que es totalmente saludable, ¿sí? Y yo ya, bueno, hice la prueba de la degustación y está riquísima, ¿sí? Así que, bueno, invitamos a todos. Veremos nosotros ahora, después te damos el puntaje. Por supuesto, están invitados. Bueno, recordemos, horario, día y lugar. Bueno, acá en Alén 555 a las 19 horas, los esperamos hoy martes con recetas saladas y jugos, mañana, postres, cosas dulces, el miércoles tenemos conservas en vidrio y también hierbas. Así como utilizar algunas hierbas como remedios naturales. Y el día viernes se va a entregar el recetario completo de todo lo que se vea en esta semana y también se hará un cierre con la nutricionista Marta Rabinovich.